...establecido con los márgenes normales, obviamente, para que no se asuste, para que no se preocupe y no genere morbo. Simplemente queremos mostrar algo que ha generado muchísimo impacto. Está censurado esto para que lo podamos mostrar en este horario y como insisto, no como otros canales y sobre todo en noticiarios de otros canales que lo mostraron una y dos veces así nomás, sin ninguna censura. Queremos buscar, por supuesto, con esto, respeto a la familia. Aquí está la imagen, pongan atención. Voy a salvar a ese... loco, se está ahogando. ¡Oye! ¡Ese... está ahogando! ¡Cabro, hay un... ahogándose! ¡Se está ahogando! ¡Oye! ¡Ese... se está ahogando! ¡Oye, se está ahogando! ¡Cabro, peque en ese... se está ahogando! ¡Ese... loco! ¡Más fuera de un aplauso! ¡Piro! ¡Sálvase! ¡Sálvase! ¡Ese es capaz de poder ayudarlo y socorrerlo! Yo quiero decir que esto también... el contexto de esto es interesante. Sí. Porque sucede en una fiesta... Exacto. ...que se hace en el lago Colbún. Todos los años. Se hace todos los años. Todos los años. Entonces, claro, es una fiesta larga donde tú pagás una entrada y puedes llevar todo el trago que quieras aparte. Ya. Entonces, la gente está toda la noche del EGDL, ¿no es cierto? Y esto sucede ya en la madrugada cuando la fiesta se ha acabado y se van la gente... la mayoría se va a seguir el carrete en el lago, a la orilla del lago. Acá, pan ahí. Pero, ¿qué sucede? Que este señor se va, ¿no es cierto? Y llega allí al fondo y de repente se empiezan a dar cuenta que está ahogándose, pero nadie lo va a rescatar. Yo no sé si es el efecto del alcohol, el efecto de que somos una sociedad absolutamente individualista, que no le interesa lo que pasa al lado, del shock. Pero, ¿qué tremendo? Ale, el que haya un tipo capaz de... El que tiene la cámara, que la suelte, que la tire y que lo vaya a sacar del agua. Lo que pasa es que el que haya un tipo que sea capaz de sostener la cámara, apuntar a la persona que se está abogando, que está perdiendo la vida en el agua... No puede ir a nadar. Y no sea capaz de tirar el teléfono y meterse al agua, habla de que estamos todos un poco chalados. O sea... Y lo peor de todo, yo siento que para la familia, imagínate ver estas imágenes que se hayan filtrado, que estén ahora... Pero, ¿qué pasó con esa persona? Se ahogó. Sí, se ahogó. Bueno, la familia entiendo que va a emprender acciones legales, y claro, porque uno podrá decir sin justificarlo, pero de alguna manera entenderlo, si es que un camarógrafo profesional está grabando una situación de emergencia y ocurre esto y uno dice, bueno, había más gente, él estaba haciendo su pega. Sin embargo, acá la grabación era, bueno, era parte del jolgorio, era parte del show, porque este tipo de situaciones se graban, como decía la Ale. Pero claro, llama muchísimo la atención en que finalmente hay gente que está gritando, y gente que grita desconsolada, desesperada, por lo que está viendo y lo que nosotros estamos viendo acá. Una persona que escribe, que escribe, y que estaba en la fiesta, y dice, todos estaban ultra copeteados, nadie se podía a los pies para meterse. Hubo gente que se metió, pero no pudieron nadar de lo curado que estaban. Está bien. ¿Sabes qué? No me cabe duda. O sea, yo te lo estoy diciendo porque hay gente que estaba ahí seguramente también... Claro, yo les quiero plantear algo. Pero, ¿dónde hay mayor dolo? ¿Dónde hay mayor intención o menor cuidado con el dolor, por ejemplo, de la familia? En la persona que graba ese video o en el noticiario que repite la imagen sin censurar como nosotros, seis, siete veces, sin parar. No, ahí tú estás, ahí, claro, ahí hay una delgada línea, por decirlo de alguna manera, que Televisión traspasa. Algunos podrán decir, se jugó su opción, algunos podrán decir, bueno, está ahí y nosotros lo que hacemos es entregarlo a la tele. Es una verdad, es una realidad, ok. Es una realidad, es una verdad. Pero claramente hay un tema de respeto de lo que significa primero la familia y también, digamos, el impacto que genera una situación de esa naturaleza. Porque no es otra cosa que ver la muerte lenta de alguien. Tú lo estás viendo. Y eso pasa, por ejemplo, en estos programas que muestran accidentes, ¿no es cierto?, que dan muchos en el cable. Todos los accidentes que uno ve en esos programas resultan con la vida de la otra persona. Ninguno de esos accidentes resulta en la muerte, porque esto es macabro. Mira, el año pasado. Digámoslo, realmente, a mí no me agrada nada. Ayer alguien me dijo que estaba este video y yo no quise verlo. Lo mismo que pasó con Buenanati, porque no me interesa ver el sufrimiento. Bueno, pasó para las Torres Gemelas, que se multó en Estados Unidos a muchísimos de los canales que mostraron a la gente que se tiraba desde los edificios. Porque efectivamente estaban retratando la muerte de esas personas y la estaban mostrando. El año pasado, en nuestro país, al final de año, unos jóvenes se perdieron mientras se iban al cerro. Y se televisó en vivo y en directo a los matinales el momento en que Carabineros le informa al papá. Y fue un tremendo escándalo. Eso, incluso, es menos grave que este video. Estoy de acuerdo contigo. Porque no es el momento de la muerte misma. Es tremendo. Estamos hablando de un ingeniero que vivía en la ciudad de Talca, que participó en esta fiesta. Evidentemente, como cualquier chileno, tiene derecho a ir a celebrar cuando se le dé la gana. Tenía 33 años. Entonces, tú dices, pucha, qué tremendo. Si nosotros nos hicimos el más escándalo con el momento en que le avisan a los familiares de la muerte de su hijo. Que ya es tremendo y todo nos impactó mucho. Pero más tremendo, me parece, ver la muerte lenta de una persona. Y televisarla después de la noticia. Y televisarla. Porque al morbo de la gente va a ser, evidentemente, que tengan ganas de verlo. Eso, sin duda. Pero el rating se puede hacer cualquier cosa a costa del rating. Te juro que escuchar a esas personas desesperadas que gritaban, llaman a ellos. Ahora, es un tema de impotencia también. Y a propósito de lo que tú decías, Ale, del estado etílico en que estaba el resto de los participantes. Lamentablemente. No me cabe la menor duda. Y yo no soy nadie para cuestionar nada. Pero a mí me llama mucho la atención que esta gente sí pudo grabar, esta gente sí pudo gritar. Y seguramente esta gente sí pudo manejar. Pero frente a la posibilidad de poder siquiera intentar salvar a alguien, en que donde se ve la imagen, en que el tipo intenta desesperadamente manotear y tratar de aferrarse a la vida, nadie sea capaz de ayudar. Entonces, claro, estoy curado cuando me conviene. Pero cuando no me conviene, no estoy curado. Claro, lo más probable es que el tipo media hora más agarró su auto y se fue para su casa. Y él tampoco podía manejar porque su condición etílica no se lo permitía. Pero para ver a una persona que se está ahogando y no ayudarlo, no, es que lo que pasa es que estaba tan curado que no me lo pedí. Es complejo eso, ¿eh? Es que es más complejo todavía porque, o sea, el tema... Yo puedo entender que ninguno se quiso meter porque no estaban en condiciones y en vez de, lamentablemente, una persona fallecida podríamos estar lamentando más muerte. Yo lo puedo llegar a entender, pero ¿cómo se viraliza este video? ¿Con qué fin se mete y se sube este video a las redes sociales? Es que ahí está el punto. Yo puedo entender que hayan estado con alcohol en las fiestas, pero posteriormente hay un periodo de sobriedad, supongo, en el cual alguien decide compartir esto. Y finalmente un noticiario decide emitirlo en reiteradas oportunidades como una noticia que a mí, humilde opinión, no es noticia porque no está denunciando absolutamente nada. Está demostrando cómo una persona se está ahogando en un lago. Entonces yo creo que hay otros factores más fuertes, que es primero la persona no solo que graba, sino que, de alguna manera, viraliza esta situación. Y segundo, que la gente incluso llega a reírse de esta situación. Sí, yo creo que probablemente el que lo estaba grabando no pensó que esto iba a terminar en muerte. Pensó que lo iba a rescatar o qué sé yo, y que eso era digno probablemente de estar ahí graficado. Ahora, lo terrible es que sobrios después hayan querido subirlo a Facebook, a YouTube, o donde sea, y lo hayan compartido sabiendo que esa persona terminó fallecida. Eso me parece bastante mal. Ahora, yo no estoy hablando respecto a la posibilidad de salvarlo, ni nada, porque incluso puede ser peligroso, todo lo que tú quieras. A mí lo que me llama la atención es la nula intención de ayudarlo. Y de que algunas personas se ríen. A eso me refiero, ¿ah? O sea, alguien que ha llegado a la orilla, medio complicado, que dice, oye, mira, qué increíble. O sea, alguna actitud como de solidaridad. Perdona, que tú hablabas de que la gente... Hay mucha gente que estaba en la fiesta y nos está escribiendo, y, claro, dicen que efectivamente la gente se queda ahí para dormir un rato antes de manejar, porque no son capaces ni siquiera de manejar. Yo creo que ahí hay algo que no se está cuidando y no se está preparando.